Este torneo lo estamos organizando hace tiempo, es un torneo de Mario Kart, que es un videojuego de carreras de Nintendo específicamente, en el cual los siguientes dos que ganan pasan a la siguiente ronda hasta llegar a una final, y bueno, ahí se juega la gran final por un gran premio de 25.000 pesos en cupones. Fue difícil, había uno ahí que me estaba compitiendo, fue complicado. Bueno, jugué una carrera nomás, pero digo, hay un, no sé, hay un pibito de 11 años, él me compitió contra mí ahí. La verdad es que muy bien, fue muy divertido porque fue muy competitivo y estuve practicando también en mi casa con mi Nintendo Switch. ¿Qué expectativas tiene para este torneo? ¿Hasta qué fase vas a llegar? Y pasar hasta el final y que el mejor gane. Uy, la verdad, creo que quizá lo tercero o segundo, no sé, hay unos loquitos ahí también. Están participando 16 personas, lo cual es un número bastante grande, así que estamos emocionados de que sí, que haya tenido tanto alcance y queremos organizar más torneos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!